Hola chicas, bienvenidas a mi canal, espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión vamos a estar hablando de las ampolletas de Vichy de vitamina C que si vieron mi rutina de skin care de la mañana, sabrán que he estado utilizando estas ampolletas y ya tengo un poquito más de un mes, tengo unas 5 semanas, sí creo que justamente hoy el día que estoy grabando esto, tengo 5 semanas utilizándolas, así es que yo creo que ya es buen momento para que les dé una reseña de este producto y que les diga que tal me ha ido con estas ampolletas así es que si tienen dudas sobre estas ampolletas y quieren saber más sobre mi experiencia, sigan viendo el video Oigan pues antes de irnos de lleno con las ampolletas, este maquillaje ya lo hice, ya lo tengo grabado pero se los voy a subir después de este video, así es que espérense unos días más, tal vez una semana más y ya va a salir, bueno no sé qué, sí, como una semana más y saldrá ya este maquillaje, pero sí lo grabé Entonces bueno, ahora sí, hablándoles de estas ampolletas chicas, muy rápidamente les voy a explicar por qué me decidí por estas y por qué quise empezar con vitamina C Cuando se las mostré en el video de mi rutina de día, varias personas me hicieron algunos comentarios algunas preguntas, como que tenían un poquito de dudas sobre estas ampolletas Lo primero chicas, yo tenía ya tiempo queriendo empezar con la vitamina C porque si ustedes no lo saben, la vitamina C, el retinol y yo creo que la vitamina B3, que es la niacinamida son como los ingredientes que ahorita más se escucha de ellos Antes yo creo que era más el retinol y luego también se incluyó la vitamina C y ahora también la vitamina B3, la niacinamida Pero bueno, estos tres ingredientes la verdad es que son muy muy buenos son activos muy buenos para tu piel y ojo, ahorita nada más voy a hablar de la vitamina C pero bueno, la vitamina C es un poderoso antioxidante que te ayuda a que tu piel se vea más luminosa a que tu piel se vea como con un tono más unificado y de hecho ahorita les voy a mostrar mi antes y después de estas cinco semanas que lo he estado utilizando y se van a sorprender de verdad pero bueno, les digo, ayuda a eso también la vitamina C ayuda a estimular la... iba a decir el crecimiento, no el... ay, ¿cómo se dice eso? sí, a estimular a que la producción de colágeno funcione mejor porque si ustedes no saben, el colágeno lo vamos perdiendo se va perdiendo esa producción con el paso de los años entonces ya después de los 25, miren, ya va para abajo la producción de colágeno y el colágeno es lo que nos ayuda a que la piel se vea joven, sin arrugas entonces creo que todo el mundo queremos eso entonces también, como les digo, uno de los comentarios que me hicieron en ese video fue que justamente este producto es para personas mayores de 40 años y es un gran, gran, gran error, chicas es pensar que no te puedes empezar a cuidar desde joven de las arrugas y eso, como les digo, es un gran, gran error un gran error primero hay que saber que lo mejor es prevenir que corregir corregir la verdad es que es un poquito ya difícil si te esperas a que envejezcas y a que ya tengas 60 años para que te empieces a cuidar de las arrugas pues la verdad es que va a ser muy complicado así es que lo mejor es ir previniendo si estas ampolletas las promueven como que son para mujeres de 40 años y más pero no se preocupen, ustedes pueden utilizar activos como la vitamina C desde jóvenes para, como les digo, para que vayan previniendo las arrugas y que la piel no se vea tan afectada cuando la producción de colágeno ya baje totalmente porque llega un punto donde ya no tenemos producción de colágeno cuando ya estamos más grandes así es que no se preocupen, ustedes pueden utilizar hasta retinol desde que estén jóvenes no pasa nada de hecho el retinol también se utiliza para el acné entonces no pasa nada, chicas ahora sí, les voy a contar por qué quise comprar estas como les digo, yo tenía ya ganas de probar vitamina C porque era como que lo único que todavía no he probado y el retinol pero el retinol sí lo siento un poquito ya demasiado pero bueno, tenía muchas ganas de empezar a probar vitamina C entonces, como ya les he contado, yo veo a Susan Yara hace videos aquí en YouTube y la verdad se me hace una persona que sabe mucho de Skincare y creo bastante en sus reseñas y en la información que nos da entonces ella hizo una reseña de varios productos de vitamina C y justamente ahí enseño estas, las ampolletas de Vichy y la verdad me, como que, no sé me llamaron mucho más la atención esas que todos los demás productos que enseño porque algo, sí la vitamina C es buenísima pero algo que tiene muy en contra es que la vitamina C es fotosensible ay, es que no recuerdo si se dice así creo que sí, es fotosensible pues al sol, a la luz entonces, sí es un poquito difícil trabajar con el ácido ascórbico que es la forma pura de la vitamina C ácido ascórbico entonces, lo que hacen es hacer derivados del ácido ascórbico entonces, lo más potente es el ácido ascórbico y ya los derivados pues no son tan potentes y ya no es lo mismo funcionan pero ya no es lo mismo entonces, si ustedes se fijan, en muchos de los serums o en productos que tengan vitamina C tienen, no tienen ácido ascórbico tienen el derivado porque, como les digo, se degrada muy rápido el ácido ascórbico con la luz o creo que también con el agua entonces, hay ahí un temita con el ácido ascórbico entonces, sí, es difícil hacer una fórmula buena que funcione sin que se degrade de hecho, ella estaba mostrando un producto que ahorita no recuerdo en ese video que justamente es el óxido se oxidó totalmente la vitamina C y ya se veía café entonces, cuando pasa eso es que ya se oxidó la vitamina C y puede que ya no te funcione como antes pero bueno, como les digo lo que me llamó mucho la atención de estas es que, pues literalmente hagan de cuenta que tienen un serum nuevo cada tres días porque ahorita les voy a decir cómo es que yo las utilizo pero bueno, estas ampolletas de vitamina C se llaman Lift Active es la gama así lo pueden buscar en su página web y son las Peptide C porque creo que tienen otra pero esa tiene exfoliante químico creo que tiene ácido glicólico o algo así entonces, estas fueron las que ella mostró y son las que yo estoy utilizando Peptide C, como les digo tiene 10% de vitamina C pura que es el ácido ascórbico y también, si mal no recuerdo el porcentaje más alto de ácido ascórbico que se puede en un producto que se puede tener como en un producto comercial digámoslo así es 20% creo que sí creo que sí entonces, un 10, un 15% hasta el 20% está perfecto funciona bastante bien entonces, por eso también estas marcas me gustan mucho Vichy ¿Vichy? ¿por qué dije así? a veces se me sale lo Vichy Vichy, La Roche-Posay Aven son marcas buenas porque tienen años estudiando y probando científicamente los productos así es que por eso yo confío mucho en estas marcas entonces, bueno me gusta también esto que les digo que dicen cuánto porcentaje de ácido ascórbico trae trae biopéptidos que estos, si mal no recuerdo ayudan también con el envejecimiento o sea, antiarrugas y también trae ácido hialurónico trae nada más 10 ingredientes lo cual lo hace bastante puro y no como que no le ponen tanto relleno porque casi siempre en todos los serums o en productos de skin care le meten mucho relleno porque pues si no sería un producto demasiado caro entonces, bueno como les digo lo padre de esto es que las abres una... las instrucciones dicen que puedes que utilices una ampolleta al día media en la mañana y media en la noche pero yo no lo utilizo así hay un tema con la niacinamida o la vitamina B3 y la vitamina C algunas personas dicen que sí se puede combinar otras personas dicen que no la verdad es que como yo no me quiero arriesgar a que pase algo porque he escuchado y he visto que personas dicen que puede que se cancelen o sea, si te ponen niacinamida y después vitamina C o al revés puede que se cancelen y ya no te estén haciendo nada en la piel entonces yo para evitarme problemas utilizo vitaminas en la mañana y la niacinamida por la noche de hecho todas las personas que yo he visto al menos la recomiendan más en la mañana la vitamina C porque la vitamina C ayuda a combatir los radicales libres que pues en el día nos afectan en la piel y también hace como que potencializa el protector solar hace que que proteja más entonces por eso es que a mí me gusta utilizarla por la mañana no mancha yo no sé por qué alguien me dijo si creo que como que manchaba la vitamina C y no pero recuerden siempre si ustedes ya empezaron con activos niacinamida retinol muy importante exfoliantes químicos o vitamina C es muy muy importante que se protejan aún más del sol siempre pónganse su protector solar porque si no pues obviamente si puede pasar que la piel le pase algo porque al utilizar este tipo de ingredientes hacen la piel un poquito más sensible al sol entonces por eso es importante pero no te va a manchar a menos de que si te pones limón eso sí no lo hagan por favor no es lo mismo la vitamina C que ponerte jugo de limón en la cara eso es horrible entonces bueno como les digo esto es lo que lo que trae algunos de los ingredientes son nada más 10 vayan a la página para que los vean y pues bueno lo que como les decía lo que la marca te dice que hagas las instrucciones dicen que utilices una la mitad de la mañana la mitad de la noche pero como les digo yo no lo hago así y dice que una ampolleta te puede durar fresca hasta 48 horas entonces yo lo que hago es utilizar una ampolleta en 3 días o sea me agarro un tercio un día y así entonces si hacemos la matemática estas son 30 ampolletas si hacemos la matemática me van a durar más o menos 3 meses y estas a mí me costaron mil pesos en Amazon a veces están un poquito más caras a veces un poquito más baratas pero sí a mí me costaron cuando yo las compré mil pesos entonces si hacen la matemática la verdad es que salieron increíblemente económicas a mí me parece muy muy bueno el deal porque están muy muy baratas cuando haces ya la matemática como les digo pero bueno y la verdad es que a mí me han estado funcionando maravillosamente spoiler me encantan yo creo que sí las voy a comprar cuando se me terminen ahorita como les digo ya llevo 5 semanas utilizándolas sin parar de verdad yo estoy desde marzo con mi skin care al 100 no hay día que no me desmaquille no hay día que no me hagan mi rutina de verdad estoy muy contenta porque ya tengo tiempo muy comprometida pero bueno se las voy a mostrar ahorita ya empecé con la segunda vienen así ya empecé con la segunda carterita ya llevo dos bueno una está en uso y así vienen ok y traen como que es un chuponcito ahorita les voy a enseñar cómo es que me las pongo cómo es que me aplico esta vitamina C y bueno pues lo que yo hago es lavarme mi carita con mi limpiadora hidratante de cera B y después voy a abrir la ampollita de bichín la puedes abrir con un papel con la toalla con lo que sea le pones el el capuchoncito este y como les decía yo utilizo media no no es cierto un tercio de ampollita cada día o sea que me me dura tres días la ampollita y la aplico con ligero masajito en el rostro y en el cuello y después espero unos 30 segundos a un minuto y ahora sí ya aplico mi hidratante y después también espero unos cinco minutitos y me aplico el protector solar muy importante ahora sí chicas pues yo creo que lo que ustedes vienen quieren ver el antes y el después la verdad yo también me sorprendí mucho porque no había visto las fotos justamente hoy antes de de hacerme algo en la cara nada más me desperté no me lavé cara no me hice nada me desperté y me tomé la foto y la verdad es que la comparé y dije dios mío ni yo me lo podía creer de verdad esto se los digo para que tengan en cuenta que no traigo ningún producto en mi piel esas fotos fueron tomadas como me levanto de verdad estas ampolletas las empecé a utilizar el 10 de mayo y ahorita les voy a poner la foto en la comparación bueno la comparación de las dos fotos entonces pues si se hacen la cuenta han sido cinco semanas en las que he estado utilizando estas ampolletas y ahorita van a ver chicas ya se las voy a poner para que vean la comparación como pueden ver es algo muy yo la verdad cuando los vi dije ay dios o sea si noté mucho la diferencia siento que pues como me estoy viendo todos los días en el espejo pues no te das cuenta de los cambios que ha tenido tu piel no te das cuenta mucho pero una vez que te tomas una foto antes y el después y las comparas así juntas si se nota mucho la diferencia como pudieron ver se nota mi piel mucho más viva antes se me veía la piel muy muerta literal muerta y ahora se me ve más viva se me ve como con un glow saludable no se ve como que ají grasosa para nada tampoco se ve así apagada se ve muy saludable muy brillosita muy luminosa muy iluminada mi piel muy como despierta y no sé siento que se me ve muchísimo mejor que antes la verdad me sorprendí bastante chicas a mí me gustó mucho como me han estado dejando estas ampolletas yo creo que les voy a hacer como que un update una actualización cuando me las termine cuando tenga ya los tres meses más o menos de utilizarlas porque siento que ahí sí ya vamos a ver como que el gran cambio porque aquí lo que te dicen las ampolletas es que a los 10 días ves un poquito de piel más iluminada a los 30 días ves que las líneas de expresión las arrugas se van disminuyendo considerablemente pero es que aquí te están diciendo que utilices una al día y yo la verdad es que utilizo una en tres días entonces sí siento que esos resultados los voy a ver hasta que ya me las termine en un poquito más de tiempo pero siento que sería bueno hacerles como que esa actualización ya tres meses después cuando me las termine para ver qué tal pero hasta ahora chicas la verdad yo se las recomiendo mucho son buenísimas a mí me encantaron ahí pueden ver las fotos cómo se ve mi piel diferente se ve mucho mejor al cabo de cinco semanas nada más así es que yo estoy muy contenta chicas fue una muy buena inversión pero les digo están muy económicas yo no le veo como que el gran gastazo entonces pues bueno chicas hasta aquí mi reseña espero les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye chau 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 Gracias por ver el video.